Cuando quedas la vida tiene buen nivel, cuando se está en mal Seguimos acompañándote en esta tarde, bueno muchos mensajitos para Leandro también la verdad que es súper simpático, así que espero que hoy lo acompañen a las 20 como él decía en el shopping para seguir haciéndose conocer también acá en nuestra ciudad Bueno ya le doy la bienvenida a Mónica Piu, al taller de Muni también acá en el programa porque vamos a estar aprendiendo un craquelado en cerámica así que todas y todos a prestar atención ¿Cómo estás? Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás Mabel? Muy bien, bueno contenta, hermoso este trabajo, me encantó la verdad que me re gusta, es necesario en todas las casas así que presten atención, presten atención por favor La idea de este trabajo es de que no tan solo sobre madera se puede aplicar esta técnica tanto como decoupage, como hacer un craquelado por eso lo traje para que vean cómo se puede realizar no sé si es que la cámara me lo puede mostrar un poquito para que muestre los detalles lo hice en una bandeja y lo fui a poner en la bandeja también, el mate aquí fui agrupando las florcitas para que se vean más bonitas acá también a pesar de que son chiquitas las fui poniendo de a una para que se haga un jueguito qué bonita la bandejita, un sueño esa bandejita y este craquelado es el que quiero enseñarles les voy a enseñar de las distintas maneras para que lo aprendan es rápido, pero voy a hacer hincapié más en eso y aquí en este jueguito no le hice craquelado pero lo traje para que vean de que igual si no les sale el craquelado lo pueden realizar me voy a parar un ratito para mostrarles que igual lo pueden realizar con pintura de base y se puede lograr un lindo trabajo esto es un decoupage no es pintura o sea no es pintado no es pintura decorativa es decoupage solo de que después yo lo pinto como para que se vea pero ustedes lo pueden realizar también igual yo las veces que venga ya saben de que yo les voy a ir enseñando aquí plasmé una parte de lo que es la servilleta y la fui rescatando como para que hagamos un jueguito no sé si se puede ver ahora les voy a enseñar bueno como hacemos un craquelado ya saben de que la superficie tiene que estar bien bien pasada la lija después le hacemos una base blanca no nos vamos a poner en ese detalle porque ya lo hemos hecho si se hace una se hace con la base blanca se deja secar luego le ponemos una base en color beige natural o el color que ustedes quieran yo porque lo hago así porque cuando hacemos un decoupage ya les dije que es para que se vean los colores aquí yo les voy a hacer quiero que que observen bien ya cuando ya tenemos la superficie este este craquelado lo vamos a hacer con adhesivo vinílico con la cola de los chicos la que ocupan en la escuela le damos una base con el color que ustedes quieran ustedes eligen dos colores con los cuales ustedes quieren jugar ¿si? entonces bueno yo decidí hacerlo en color beige o natural y después tenemos que pasar el adhesivo sin repasar en tramos pequeños miren yo les voy a decir algún secretito ¿si? si lo hacemos de esta manera ¿si? el craquelado nos va a quedar así como el que yo hice acá como acostadito ¿si? podemos claro podemos hacer que vayan las pinceladas cruzadas y según como ustedes vayan realizando las pinceladas vamos a ir viendo como se va abriendo y se va craquelando nuestro trabajo ¿si? lo pueden hacer en la dirección que ustedes quieran el secretito aquí es que no se puede volver a repasar ¿si? y mientras más gruesa sea la capa de adhesivo mejor va a quedar el craquelado ¿si? si ustedes lo repasan no se les va a craquelar ¿si? pasamos esto lo hacemos con cuidado siempre así como en pequeños tramos como estás haciendo en pequeños tramos ¿si? no deslizando como si estuviésemos pintando ¿si? ¿por qué? porque sacamos el material entonces después no va a craquelar ¿si? bueno entonces bueno ahí estamos ¿y qué es lo que hacemos ahora? con el mismo pincel ¿si? ¿si? con el mismo pincel vamos sin lavar la pintura si no es necesario porque como tiene que ser húmedo no tienen que dejarla secar al adhesivo y comenzamos eligiendo el color que querían ¿cierto? que resalte y hacemos de la misma manera ¿si? de la misma manera volvemos a aplicar sobre el adhesivo ¿si? si quieren como ya les dije ustedes hacen las pinceladas como ustedes quieran y en la dirección que ustedes quieran que les quede su trabajo yo como lo realicé así en forma horizontal realizo mis pinceladas de la misma manera para las ansiosas podemos decir de que pueden agarrar el secador de pelo y lo apuran como se dice secando entonces les va a salir lo que es el craquelado yo quiero yo quiero que observen miren sin poner el secador de pelo como ya se está craquelando lo observan solo se va abriendo ¿si? y esto les va a quedar sobre toda la superficie lo único que quiero que vean de que cuando trabajan sobre la cerámica si no lo pueden realizar con pinceladas rectas ¿si? o deslizando el pincel lo pueden hacer también con el ponceado como hicimos con el cuando hicimos el el jarroncito de vidrio ¿si? lo podemos hacer de la misma manera si es que no pueden hacerlo claro porque eso tiene como más curvas ¿no? es como por ahí se complejiza un poquito y obviamente se hace sobre toda la superficie ¿si? cuando ya así les tiene que quedar ¿si? como tenemos aquí una vez que seca se va quebrando solo solo yo prefiero mira en un ratito como se va abriendo sin apurarlo dejarlo esto es en forma mágica va apareciendo solito y lo dejamos un rato tampoco no es de que tienen que estar mucho tiempo un rato nada más y solo lo van a ir miren nosotros estamos en unos minutitos nada más y ya lo vamos viendo como va abriendo si, si, si perfecto yo quería que quede así nada más mi craquelado y después le quería poner o sea si es que ustedes quieran yo ya les enseñé yo ya les enseñé como hacer el decoupage ¿si? por eso tampoco no voy a hacer hincapié en esto si y ustedes lo ponen como ustedes desean también con el adhesivo y después se protege simplemente con este con un barniz al agua por lo menos dos manos dejando secar entre mano y mano para que para que tenga ustedes después los puedan lavar si esto se lava igual que la vajilla que tienen en su casa no se preocupen no pasa nada perfecto bueno muy lindo el trabajo la verdad Moni y bueno la gente va a ir recordando también los paso a paso lo pueden consultar en youtube a través de nuestro programa ¿no? buscan ahí qué parte de un tema de Capiu y seguramente les va a aparecer el video anterior donde estuvo trabajando también con el decoupage y bueno posteriormente subiremos este pero vos tenés la posibilidad también de que la gente asista a tus talleres y que además ahí pueda hacer su trabajo y llevárselo directamente ¿no? sí yo preferiría de que se dirijan a mi número de teléfono que aparece en pantalla y ahí si tienen algunas dudas también pueden comunicarse conmigo y también por los diferentes talleres en los cuales estoy realizando porque les enseño a hacer las bandejas no tan solo lo que es decoupage sino de capados todas las técnicas que quieran modelado en porcelana fría muñequería country y todo todo lo que deseen aprender lo pueden aprender conmigo perfecto en el taller en el taller de muni buenísimo yo igual las espero a todas en mi taller mándenme un mensajito y arreglamos bueno me encantó la verdad una linda propuesta la pueden hacer obviamente para ir decorando su casa para regalar porque no también y obviamente lo pueden aprender también para una pronta salida laboral ¿no? que es sumamente interesante porque por ahí vamos a algunos lugares y estas cosas cuestan fortuna en muchas partes y lo pueden resolver en una tarde pueden hacer un trabajo pueden hacer un regalito pueden usarlo como una salida laboral como algo terapéutico sí también también bueno y estuviste en el carrileñazo sí estuve en el carrileñazo estuvo muy lindo estuve acompañada de mis hijas también que siempre me van a apoyar igual que mi gordito y la pasamos muy muy lindo fue mucha gente conocí muchísima gente así que les agradezco a todos los que fueron a los que me visitaron y también a mis alumnas de allá del carril que se acercaron y la verdad que me puso muy contenta haber vuelto al carril porque yo tenía ahí mi taller no fue muy pero muy lindo como experiencia sí 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 yo ya había estado también el año pasado este año me invitaron así que le agradezco al municipio del carril que me ha llamado y me convocó para que fuera así que estoy contenta con todas las puertas que se me van abriendo que se me van abriendo de a poquito buenísimo bueno muchísimas gracias gracias a vos Mabel por haberme invitado como siempre no por favor muy lindo trabajo así que todo el mundo a ponerlo en práctica y obviamente se va aumentando la complejidad ¿no? ahora ya aprendimos una cosa nueva así que a practicarlo a renovar algún objeto por ahí que tengamos en casa y que le queramos dar otra vista para poder seguir disfrutando sí, comenzamos por lo básico como para que lo vayan entendiendo y después a medida que uno va avanzando le va poniendo más complejidad y ya van a ver que si lo prueban les va a gustar y mágicamente van a poder hacer cosas que ustedes no tenían pensado tal cual tal cual muchísimas gracias a vos y te espero próximamente gracias Mabel nos vamos a la pausa pero quédense ahí que en un ratito vamos a estar hablando de muchas cosas hoy en Marcia de las Velas es a las 19 si no me equivoco y también la convocatoria para marchar en contra del posible acuerdo con el FMI que ayer lo hablábamos también así que bueno muchos de los temas que se van a estar analizando también en esta jornada en Jueves Libre quédate ahí y ya volvemos